¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Sayaka Hanai Kutaru con un nuevo Let's Play de Kirby Dream Land 2 de la Game Boy Y les cuento que en el primer capítulo nos fue tan bien que decidí hacer el segundo capítulo Porque espero que el juego les sea de su agrado Porque como estamos con colores de blanco y negro, esperemos jugar más juegos así Y espero que en un Let's Play, así como más normal, podemos jugar ese tipo de colores Así es, ¿por qué no? Así que hay que intentarlo y espero que el contenido pueda ser un poco más gigante Entonces para que lo podamos disfrutar Así que vamos a mandarle los saludos para... También para la familia Navarrete También para Carlos y Alejandra Navarrete También para Héctor Luis García Casanova, así que saludos para él también Así que lo importante es que tú nos apoyes, Héctor Luis Así es Entonces también para Jack Willey, Mr. Patronus, Sakira Urabe, Emanuel, Cinex Filo Juega ¿Qué más me falta? Es que hay mucho... Chris Segovia, Gerardo, Llanos Riveros... Uy, casi se me olvida También para el Papi Black, también para el Papi Black Goku, Eren Entonces, y por último para el Sr. Diepify Así que espero no rellenar tanto Bueno, en sí tengo que hacerlo porque este juego es algo corto Entonces, para poder hacer la serie tengo que hacerlo durar Entonces Vamos allá Entonces, uy Y sinceramente que este juego promete bastante Sí Ya Vámonos Ah, ya, ya Creo que ya me... Ya me acordé del botón este Es que a veces lo tengo... A veces lo tengo más configurado Ahora sí Uy Cuidado, uy Cuidado, cuidado Kirby O no O soy yo Espera un momento Creo que soy yo, sí Soy yo, soy yo, soy yo Ahí yo creo que espero revisar este... El Let's Play más ratito Ahí es para ver si... Si tengo o no fallas de audio Espero que no Ah, claro Uy Vamos Espero hacer... Espero... Espero hacer esto con mucha calma Así que nadie me apura Porque tengo ese problema Que yo siempre lo hago con... Con... Muy apurado Entonces como si fuera Spinron Y yo no quiero hacer Spinron No, no, no No lo quiero hacer Oh, oh Entonces prefiero pasar a normal Ya Oh, no, pero... Es que el Kirby Cuando lo jugué por primera vez Dije que lo voy a hacer Porque me encanta Ay, pero no puedo con esa bolita rosadita Pero aquí lo vemos en blanqui negro Así es blanqui negro ¿Quién no le gustaría ver un Kirby así? Oh, oh Ya no lo podemos hacer Ya no lo podemos hacer Oh, oh Cuidado Uy 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 Cuidado Bien, 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 bien Calma, 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 calma Eso Sí, pues sí La cosa es que Tiene que ser así Ah, gente Le quería comentarles Que A ver Antes de enchar Me gustaría que apoyen El contenido de Santiago Roca Santiago Roca O sea, así es Me gustaría que Lo apoyen bastante Porque tiene un buen contenido Y la verdad Que lo respeto mucho Y pronto al canal Se viene video reacciones Porque Aparte de que estamos haciendo Les plays Así que La sección De video reacciones Creo que lo vamos a hacerlo Por La Por el fin de semana Creo Entonces Espero subirlos Para que lo podamos disfrutar Porque merecemos ver Esas video reacciones Exacto Entonces Esperemos Que el fin de semana Ya podamos ver Lo que se espera En el canal Y sí Aparte de los gameplays Entonces Entonces sí Ujú Uy Pero miren Como llegamos Para mí se escucha raro El juego Para mí sí Para mí sí Bueno Bueno pero no importa Ya pero Pero sigamos Es un GG Es un GG Así es Un GG Ay Tengo que tener esto Cerquita Y ahora sí Vámonos Bien 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 Pero no Respawneó parece Sí Sí creo que Respawneó Uy Cuidado Respawneó Respawneó Uy Uy Cuidado Uy Casi Casi Me caigo Casi Me caigo Pero bueno Ya 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 Cuidado Uy Casi Uy Casi Me toca Eso Casi Me toca Tu 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 ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Cuidado Uy Salida Tenemos una salida ahí ¿De qué va a tratar ahí? A ver A ver Yo quiero entrar ahí Wow No No me gusta esa Prefiero el pescadito Oscurito Vámonos Uy Quiero Sabía que quería ese poder Sabía Pero Me importa el pescado Quiero hacer el pescadito Vamos Tenemos que buscar el pescado Bien Uy Buena 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 Uy Bien 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 No hay nada No hay nada por aquí No hay nada por aquí Uy No Cuidado 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 Nadie no apura Nadie Nadie no apura Eso Uy Llegamos al final Vamos Sí Casi 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 Eso Y llegamos Un chichazo Hoy a veces se pone lento la musiquita No sé por qué Ah es acá Ya es acá Es acá Es acá Ojo No Ah ya no puedo Ya no podía Ya no podía Ah En serio Ya no podía A ver Yo le voy a hacerle Una encuesta En el canal Cuanto la mayoría Han tenido televisores Televisores de blanco y negro Yo Así que Prepárense para esa encuesta Porque si viene Porque Es una encuesta Súper fácil de responder La mayoría Del que responda Sí Son los que Han tenido televisores Y los que no Son los que no han tenido Televisores Así que Prepárense para esa encuesta Porque es una encuesta Muy facilito Porque los estaré Ahí Viendo Para ver Qué tan Qué tanta Experiencia han tenido Ustedes Con esos televisores Así que Ojito que se viene Espera Espera Ah no Quiero hacer el pescadito Pero Quiero hacer el pescadito Oh Una salida Una salida Una salida Una salida Ah Quería la salida Pero quería la salida Quería la salida Quería la salida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, casi! No, no, no podemos dejar que nos toque Porque si nos toca morimos ¡Bien! ¡Vamos a cortar el nivel! ¡Vamos! ¡Rosita! ¡Ha vuelto la Rosita! ¡Vamos! ¡Ya soy! ¡Vamos con el jefe de pucha! ¡Quiere hacer la pescadita! ¡Ajá! ¡Quiere hacer la pescada! ¡Vá, manás! ¡Oh, oh! ¡Oh, no, 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 no! Espérate ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡El audio como se distorsiona! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Me morí! ¡Pero pucha! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Necesito ver el timing aquí! ¡Pero cómo es! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Eso era lo que había que hacer! ¡Perfecto! ¡Ya descubrí cómo derrotarlo! ¡Ya descubrí cómo derrotarlo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya lo descubrí cómo! ¡Ya lo descubrí cómo! ¡Uy! ¡El sonido como se distorsiona! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Eso! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Me queda uno! ¡Me queda uno! ¡Me queda uno! ¡Me queda uno! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No te creo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Aí! ¡Aí! ¡Ah! Casi le iba a chuntarle! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Espero que para un próximo capítulo Ya haya arreglado el sonido En serio Espero que lo haga Bien, 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 bien Pero pucha Ay, no lo voy a chuntar No lo voy a chuntar, no lo voy a chuntar Ay, en serio Ya No Ya, bien Uy, uy, uy Este pecado es fácil El problema es que yo me estoy dificultando mucho Bien Chuta, no Voy a perder Voy a perder de nuevo Voy a perder de nuevo Ay Calma, calma, calma Ay, no De nuevo De nuevo Pero Cero No Pero ¿Qué hice? Ay Vamos, vamos Allá Ay Los capítulos van a ser Depende de los jefes No Sí, sí, sí Sí, sí, sí Va a depender de los jefes como duremos ¿Por qué? Porque Para no alargar tanto los capítulos Es verdad No, tengo que alargar tanto Lo importante Es que podemos Ver la batalla con los jefes Así es Eso es lo importante Que veamos la batalla con los jefes Pero pucha que la fallo El timing Ay Pero ahora Ayútele Ya, ahora Bien Ay, no, 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 no No te saldrás Pucha Que En serio No pasa un segundo Y que me Me quita vida O sea Me quita barra de salud Ya, ya, ya Pero pucha Tenía que acercarme Como idiota Ya, ya, ya Ay Lo desperdicie Calma Calma, Saiyan Calma, Saiyan Calma Bien No Ahí Bien, bien, bien Eso Ya, ya, ya Ay, no Lo desperdicie otra vez Ay Al menos lo esquive Al menos lo esquive Bien Estrellitas Estrellita Bien Ay, ay, ay Cuidado, cuidado, cuidado Calma, 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 calma Bien Vamos Uh Ay Calma, calma Ay, no Calma Calma, calma, calma Pero pucha En serio No Pero por qué siempre a mí Ya Ay, le quedó Le quedó No No Ya le quedó Ya le quedó Bokis Ah Pucha Madre mía Willy Ay, no Dios mío Por favor Ya Bien Ya Uy El sonido como se distorsiona demasiado Buena Buena, buena, buena Oh Perfecto Ya le quedó A poco Ya le quedó A poco No Oh Ya le quedó Uno Le queda Uno Ya Como este pescado Esto puede ser tan difícil Este pescado debe irse al infierno Sabía que este pescado me iba a dar problemas Sabía que me iba a dar problemas Bien Eso 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 Bien Bien Ya Ya Cuidado Sí Vamos 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 Le quedó Uno Le quedó Uno Le quedó Uno Vamos Vamos Lo hice Vamos Y lo logramos Gente Si Bueno Gente Muchas Muchas gracias Por vernos Y nos En un próximo episodio De Kirby Dreamland 2 De la Gameboy Y espero que les haya gustado Así que Muchas gracias Y besitos Para todos Chau 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 Gracias por ver el video.